Estos saldos, estos saldos del viejo régimen, particularmente un caso de tortura en contra de Liliana Berenice González, está con nosotros la politóloga y colaboradora de la LIMED Astrid Virginia Flores Fuentes y también Adrián Ramírez, presidente de la LIMED, para hablar pues de este tema tan lamentable como es la tortura. Muy buenos días Astrid Virginia Flores Fuentes. Hola, hola, muy buenos días, un saludo y un abrazo a la distancia. Corta la venda de las manos y una de los pies, me voltean y me empiezan a morder y a quemar lo que es la parte de atrás, mi espalda y me siguen violando. Ya después me someten del pelo y me dan varios golpes sobre el escritorio, pegan mi cabeza en la mesa y tuve penetración anal también ahí, me desgarraron, me lastimaron mucho, grité y todo y todo, pero fue en vano. La verdad es de que es desgarrador, como decía, ni siquiera leí la parte, pues podremos decir que más cruda de este testimonio, pero nos da una idea de la vejación a la que fue sometida una persona, simple y sencillamente decíamos, porque la vieron vulnerable y porque sobre ella fabricaron una serie de acusaciones para pues indilgarle un delito que no cometió y porque creían que podían hacer estas autoridades, decíamos, del viejo régimen durante el sexenio de Felipe Calderón y de manera muy desafortunada no fue el único caso. ¿Cuántos casos hemos presentado gracias a ustedes a este trabajo que la LIMED ha estado haciendo muy importante de recuperación, de defensa y de denuncia y que pues no acaban, no acaban, todavía son saldos del viejo régimen que tenemos que lidiar con ellos porque hay que recordar, aunque se cometieron en el viejo régimen, hoy seguimos demandando justicia por este tipo de casos. Pues le doy la palabra a Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, para que nos haga una primera exposición de este tema. Hola, ¿qué tal? Buen día, Nancy. ¿Qué tal? Sosimo, amigos de Contralínea que nos están escuchando en esta edición matutina del noticiario y esta sección de los secuelos del viejo régimen. Bueno, quisiera darle la palabra primero a Virginia para que haga la exposición del planteamiento del caso y enseguida ya podríamos nosotros comentar algunos aspectos, pero solo como pequeño preámbulo, hay que mencionar que estamos ahora, hemos estado presentando una serie de casos donde las personas que han vivido estos hechos han autorizado para que se pueda dar a conocer sobre todo casos de mujeres víctimas de tortura y de violencia sexual. Esto se está acreditando, se va conformando en un paquete de casos que están siendo preparados para instancias internacionales. Algunos de ellos ya han sido presentados, otros estarán presentándose en las próximas fechas. Y aquí podemos ver cómo, a pesar de que haya recursos que se han logrado ganar en favor de Liliana Berenice González Sur, estos son ineficaces en la práctica. O sea, no obstante que es una gran batalla para lograr una recomendación, un pronunciamiento, la acreditación de un caso y que esto vaya quedándose en la total impunidad. Creemos nosotros, insistimos mucho, no perder la vertiente de que es el Poder Judicial el que hoy hace prevalecer la impunidad en los casos. Y pues, adelante Astrid, Virginia, y luego yo estaré atento. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente más cerca con todo el equipo y con nuestros radio y videoescuchas. Gracias, doctora Adrienne. Y sí, efectivamente, como lo comentaba Sosimo al inicio de este tema, Liliana, creo que, si no me equivoco, es uno de los casos más fuertes que tenemos sobre tortura. Ella recibió tortura en varios momentos, no fue solamente un único momento. Y ha sido un tema de tortura que se ha venido dando durante años, en los años que ella ha estado en prisión. Liliana fue detenida el 8 de mayo del 2010. Ella se encontraba caminando por la calle con su cuñada y sus dos pequeños hijos de entonces un año y medio y su pequeño hijo de cuatro años y medio, cuando pasa un auto color rojo demasiado fuerte que casi las atropella. A lo que Liliana, palabras más, palabras menos, les dice que condujeran bien. Entonces, las personas que iban en ese carro se regresan y vuelven a pasar muy cerca a Liliana. Y fue cuando se detienen, se bajan tres personas del auto rojo y le arrebatan a su pequeño hijo a esta Liliana y lo suben al carro. Entonces, bueno, Liliana y su cuñada pensaban que lo iban a secuestrar. Empiezan ellas a golpear a los sujetos, a gritar. Y aquí hay que destacar que esto sucedió en un lugar con mucha gente. Hubo muchísimas personas que estuvieron de testigos, que incluso ayudaron a defender al hijo de Liliana, que se lo estaban llevando en el carro y Liliana logró sacarlo del auto, se lo entrega a su cuñada, pero a Liliana los sujetos la sostienen del cabello y la meten al carro y se van. Entonces, Liliana en un inicio pensaba que se trataba de un secuestro, pero se dio cuenta que no porque en el carro, mientras la llevaban a un lugar, las personas que después se supo que eran agentes de investigación, dijeron que ya de ahí iban a sacar una buena tajada de dinero. Entonces, la llevaron aproximadamente dos horas después, la llevaron a la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, ahí en Pachuca, Pachuca-Hidalgo, y ahí fue donde empezó todavía aún más los hechos de tortura, porque durante el traslado pues fue golpeada, pero en el estacionamiento de este lugar ella fue golpeada, sufrió de tocamientos, la desnudaron y abusaron sexualmente de ella. Y no fue solamente un abuso que se haya cometido en una sola ocasión y por una sola persona, sino que Liliana fue abusada varias veces y por varias personas, se cuentan como tres, cuatro personas que la abusaron simultáneamente. Entonces, ella recibió muchos golpes. Muchos golpes. Y incluso la electrocutaron de varias partes del cuerpo, incluyendo las partes íntimas, y con un cigarro la quemaron. Como comentabas en un inicio, le cortaron un brazo y la apuñalaron con una baja. Y todo esto pues cometido por supuestos policías que al momento de detenerla no estaban identificados, no estaban uniformados, el carro no tenía ningún logotipo de ninguna instancia y nunca le presentaron una orden de aprehensión y le dijeron por qué la estaban deteniendo. Al momento de que la golpeaban a ella, le preguntaban para quién trabaja, lo que ella pues evidentemente contestaba que ella no tenía conocimiento de lo que le estaban hablando. Y pues la golpeaban todavía más. Entonces, fue tanto, tanto, tanto el abuso que ella sufrió, los golpes, las quemaduras. Le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarla en otro cuarto, pero dentro de las mismas instalaciones, que eso también es algo que se debe destacar. Todo sucedió en instalaciones de la Procuraduría, en donde se supone que no deberían de ocurrir estas cosas. Ahí es donde sucedieron todos los actos de tortura y de abuso en contra de Berenice Liliana. A ella la ahogaron también en un tambo con agua, la vendaron todo el cuerpo y la amarraron de pies y manos, le aventaron agua para electrocutarla. Entonces, ella de tan, de todo eso se desvaneció en dos ocasiones y después en otra de estas ocasiones que ella se desvanece, ella despierta ya en un hospital y ahí la enfermera le dice que ella había estado en coma. No se especifica el tiempo en la que ella había estado en coma, pero pues se hace suponer que no fue mucho tiempo y le empieza a hacer preguntas la enfermera de qué le pasó, que por qué estaba así, que quién le había hecho eso, de dónde venía. Y le dijo, pero Liliana no podía hablar porque estaba tan mal estado que incluso su cara estaba desfigurada de tantos golpes que ella recibió. Entonces, la enfermera le hace saber que no se preocupara, pero que había unos policías resguardándola. Entonces, pues Liliana del miedo orinó la cama y ya pues la enfermera se dio cuenta que algo le habían hecho los policías. Entran los policías y le prohíben a la enfermera hablar con Liliana. En ese momento a ella la hacen firmar unas hojas y para hacerla firmar la amenazan enseñándole fotografías de sus hijos, que ya sabían dónde vivían, sabían en qué escuela estaba, y pues ya Liliana acepta y firma unas hojas en blanco. Y aquí viene otro momento muy importante porque también es otro momento donde incluye a muchas personas que estaban igualmente de testigos. En ese hospital entraron personas, policías, golpearon al doctor y se llevaron de manera ilegal y violenta a Liliana Bernice. La sacaron del hospital porque no la querían dar de alta a los médicos, precisamente por el estado tan grave en el que ella se encontraba. Y fueron los mismos policías los que se la llevaron a la fuerza de manera violenta y legal del hospital. Después de ahí la pasan a una casa de arraigo donde ella estuvo cerca de 15 días amarrada a una cama o como un escritorio y ahí es donde llegan agentes del personal de la SEIDO a interrogarla, pero ella no tenía un defensor público. Le llevaron a uno, pero no se identificó. Entonces ella no tiene certeza de que ha sido un defensor público. Y ya después de esto, el 19 más o menos de mayo del mismo año, del 2013, ella fue presentada ante los medios de comunicación. Y para esto, pues evidentemente, para que no se notaran los golpes, la maquillaron de tal manera que no se notaran. Y la presentan junto a otras personas que estaban acusadas de secuestro igualmente que ella. Y la presentan con armas y droga que supuestamente les habían sido decomisados. Una situación muy complicada, Adrián Ramírez. Ya decíamos que se trata de un asunto muy triste, muy lamentable, muy indignante. Tú eres médico y has puesto tu conocimiento, tu profesión precisamente a documentar. Eres también perito en medicina. Ya te encargaste incluso de recuperar este testimonio de Berenice. Pues no sé si mientras podemos recuperar la comunicación con nuestra compañera, pues tú nos pudieras señalar, dar los pormenores de este caso en materia que tú pudiste documentar como perito en medicina. Sí, enseguida, Sosimo, pero creo que ya está, ya volvió a hacer. Así es que vamos a escucharla para que concluya y ya luego hacer ya el análisis. Una enorme, una enorme, enorme disculpa. Este me fui por un momento, pero aquí estoy de regreso. Y sí, comentaba que en 2014 Liliana fue trasladada al penal de San Dieguito y donde nuevamente fue golpeada brutalmente. Y ahí estuvo durante cinco años, hasta el 2019, que fue trasladada al penal donde está actualmente, que es en el penal femenil número 16 de Cuatrán del Río, en Morelos. Y ahí nuevamente se dio otro tema de tortura, otra etapa de tortura, donde también ella fue golpeada por una oficial mujer de ahí. Y donde este tipo de actos se ha venido repitiendo hasta la actualidad, donde golpean a las internas y a ella la golpearon, la golpeó la oficial, la mujer policía. Incluso ella misma abusó de Liliana. Entonces ahí sufrió otro abuso sexual más, pero ahora por parte de una mujer policía. Entonces este es el contexto del caso de Liliana. Claro, claramente hay muchísimos detalles muy desgarradores acerca de este caso, pero precisamente por la crudeza del caso es preferible omitir simplemente pues. Todo esto nos da una idea de todos los actos de impunidad, de injusticia, que se cometen contra una persona. Entonces, no sé si el doctor quiere agregar algo más, pero este es en general el contexto en el que se dio la detención y todos los hechos de tortura y de abuso que sufrió Benicia y Liliana. Adelante, Adrián. Sí, es importante hacer algunas pequeñas precisiones. Primero, las fotografías que estamos viendo corresponden a el acto de tortura que ella sufrió con violencia sexual por parte de un personal de custodia femenino ahí en el penal de Cuatrán de Río a finales de octubre, principios de noviembre. No se precisa bien la fecha porque este examen fue en noviembre de hace dos años. Entonces, justo cuando yo estaba examinándola, al examinarla aparecen algunos hallazgos y le digo, ¿y esto qué pasó? Y no quería ella referirme bien al principio. Después ya con más confianza me relató lo que había sucedido y quedó consignado esto por el cual se agregaron ya dos nuevas denuncias por el hecho de tortura. Una ante el propio órgano interno en seguridad pública y la otra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto hace a la tortura sufrida en ese penal federal. Pero hay que tomar en cuenta varias cosas más, Sosimo, Nancy, que mucho de lo que está en los relatos no está propiamente en el expediente de la causa penal. Por ejemplo, este episodio respecto al lugar donde la tuvieron en un hospital no está claro. E incluso a ella la llevan, lo detienen la policía del estado de Hidalgo y luego es llevada con la policía del estado de México. Y del estado de México la llevan al arraigo. Del arraigo la detienen varios años en un penal del estado de México para después pasarla a un centro federal. Hay muchas omisiones por parte de las autoridades, pero estas fueron de alguna manera fuertemente defendidas por el señor Everardo González, su papá de Liliana Berenice, que en cuanto se enteró de la situación de su hija, comenzó a ir de un lado para otro, hablar con autoridades, ir venir en un largo proceso de lucha y con ello pudo lograr que se acreditara la tortura y que se emitiera una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo en el año 2016. A seis años más de distancia, esa recomendación no ha tenido ningún impacto. No ha habido ninguna sanción, no ha habido ninguna reparación, no ha habido ni siquiera este peso que debe tener la recomendación en el proceso penal de Liliana. Y bueno, cuando la vamos examinando, pues afloran una gran cantidad de datos que la clínica van a permitir corroborar con su relato y van a confrontar la hipótesis que dicen los agentes aprensores porque definitivamente la versión de los agentes no se sustenta ante la contundencia de el relato de Liliana y su correlación clínica. ¿Qué significa? Significa que los elementos característicos que tiene Liliana al momento de ser examinada, con los pocos hallazgos que se lograron acreditar por parte de las diferentes constancias que obran en el expediente, nos permitieron llegar a la conclusión de que había sido víctima de tortura. Sin embargo, hay que resaltar y esto hay que pedir mucha atención a todos los órganos jurisdiccionales para que entiendan que la intencionalidad de la tortura no es producir lesiones, no es producir signos, no es producir huellas físicas, que la intencionalidad de la tortura es producir sufrimientos que lleven a la persona a un castigo o a que se le busque obtener una declaración inculpatoria o información de otras personas para inculparlos o incluso con cualquier otra finalidad como en este caso es el abuso sexual dentro de un delito que es autónomo pero es que también es parte de la tortura al momento en que los agentes cuentan con total impunidad para actuar y abusar de mujeres y también de hombres. Ya en alguna ocasión estaremos presentando, cuando nos lo autoricen, de varios casos de hombres que han sido víctimas de violencia sexual, de penetración anal con objetos en esta situación tan grave que todavía se vive hoy como secuela. Ahí están los datos, ahí está la acreditación. Estamos a 12 años de distancia del caso de Liliana y todavía no se sentencia a Liliana. Entonces, esa es parte de la gravedad y cuando decimos que la finalidad no es producir lesiones porque hoy los jueces, los magistrados, los ministros dicen que no obstante que un perito diga que la persona examinada fue víctima de tortura, dice no se encontraron signos que hablen de la tortura y el protocolo de Estambul no busca signos. ¿Qué es un signo? Es una marca, es una huella, es una señal. Ahí, en este caso, ahí están los signos claros de la sujeción de que fue objeto Liliana de Berenice González Sur por parte de ese personal de custodia. Ahí están los signos. Son signos de sujeción, de sometimiento que corroboran el relato de abuso sexual, pero es obvio al revisarle ya por la datación, si usted ve la coloración de las lesiones ahí que son amarillas, ya algunas cafezosas, es decir, que el suceso tiene ya más de 10 días de haberse cometido, que ya está en fase de resolución, es obvio que las lesiones que pudiera haber a nivel genital no estarían ya presentes porque el abuso sexual al que ella enfrentó fue de una característica pues que no iría a dejar necesariamente una huella, en todo caso alguna afectación como una infección por clamiria o algún otro agente contaminante al utilizar el tocamiento o el sexo oral. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y lo digo con todo respeto a los jueces, a los magistrados, a los ministros, ellos efectivamente son la última palabra para definir el valor de una prueba pericial. Ellos son los únicos que pueden determinar si un dictamen pericial tiene valor de prueba plena. Ellos tienen el monopolio de algo que se llama la la justipreciación de la prueba, es decir, darle el valor a esa prueba, pero cuando en una resolución de una sala de ministros de magistrados, perdón, de una sala de magistrados o de ministros cuando hablan que no hay lesiones, que no hay signos, entonces lo único que desde nuestro punto de vista están demostrando es que no conocen realmente el tema de la tortura y se basan en los prejuicios antiguos de que hay que buscar signos, hay que buscar señales, no síntomas, no síndromes, no integración de una línea del tiempo para que se sepa qué pasó en el momento en que se detiene una persona hasta el momento en que se le presenta y eso es algo que sí se hace en el protocolo de Estambul y que sí se hace ahora sobre todo basándonos en la nueva versión de agosto del dos mil veintidós que invita a los a los operadores de la justicia a que tomen en cuenta estos fundamentos y que cuando los peritos hacemos uso de estas herramientas para hacer un análisis integral de las cosas intentan tanto tanto ministerios públicos como jueces descalificar la actuación porque según ellos invadimos una esfera que no corresponde al tema médico pericial nosotros les señalamos a ellos que el tema médico pericial tiene también un análisis del contexto porque así como cuando alguien va a un consultorio y nos solicita una incapacidad nosotros tomamos en cuenta lo que él nos refiere lo que encontramos en el examen clínico no significa que nosotros sepamos que hace tres días él empezó con fiebre y todo eso no puedo constatar yo que esa persona tenía fiebre hace tres días lo que puedo constatar es la veracidad del relato a la luz del análisis clínico de lo que se llama la semiología de la misma manera es absurdo cuando un ministerio público me dice oiga pero usted tuvo conocimiento de los hechos en el momento que ocurrieron le digo usted lea mi dictamen y verá que a ella la detienen en el 2010 este dictamen está realizado en el 2020 es decir han pasado 10 años pero afortunadamente hay constancias hay actuaciones y hay un análisis integral técnico científico a la luz del método clínico sobre la base del protocolo de Estambul para establecer cuando un caso ha sido de tortura esos son elementos que tienen que ayudar a cambiar y es por eso que decimos que lamentablemente mientras no cambien los criterios del juzgador la tortura seguirá siendo impune y tendremos una situación de víctimas que requieren la posibilidad de que se les repare el daño integral para ella y para sus familiares y también para la sociedad en su conjunto porque necesitamos certezas jurídicas respecto a quienes están hoy en prisión y para poner un una una memoria y para darle el valor de defensor de derechos humanos al señor Everardo para quien hacemos hoy un homenaje él hace unas semanas perdió la vida él se deterioró mucho su salud tenía dificultades para caminar tenía una situación muy difícil él nos mostraba todos los gastos de depósitos que había hecho en favor de su hija y tan solo en lo que tenía del tiempo que estaba ella ya recluida en Cuatrán de Río Morelos nos exhibía facturas me parece de alrededor de ochenta mil pesos es decir de todo lo que le cuesta a la persona a nosotros por tener una persona en prisión que son entre tres mil a seis mil pesos diarios en estos centros privados o privatizados además de eso lo que le costó al señor tan solo en depósitos para que ella pudiera tener derecho a lo que se llamaba a lo que se llama tienda donde los precios están por encima de lo que se paga afuera y que no debiera ella por qué gastar y qué es lo que le llaman tienda para qué serviría eso para comprar toallas sanitarias papel higiénico jabón algunas galletas tal vez un refresco que era como algo de mucho de mucho lujo y en la situación médica tener que pagar los medicamentos insistimos en un periodo en que las personas podían llevar el medicamento entregarlo en la aduana y se le daba a los familiares pero después la autoridad cambió la norma y planteó que el medicamento había que pagarlo ahí en el centro y el centro se los proporcionaba claro a precios mucho más caros este es el drama de una situación tan triste y lamentable porque falta todavía el enfoque de género para juzgar a las mujeres que están sometidas a un juicio nada aparece aquí de la situación de sus hijos del manejo de la situación de ella se encuentra en un penal apartado que si bien es cierto está a tres horas de la Ciudad de México pero en el lugar donde se encuentre y las condiciones en las que hay para tener acceso es muy caro y para el señor Everardo y su familia fue una situación muy difícil hoy Liliana Berenice ya no cuenta con ningún apoyo familiar tiene una hermana que difícilmente le va a poder apoyar y estamos en este drama a doce años de distancia con una situación grave pues todo un drama sin duda lo que ha vivido Liliana Berenice muy lamentable esta situación y Adrián Ramírez presidente de la LIMET Astrid Virginia Flores Fuentes politóloga y colaboradora de la LIMET les agradecemos mucho haber planteado pues esta situación esperemos que visibilizar este caso pues de alguna manera contribuya y también vamos a ver si podemos conseguir la asistencia del Instituto de la Defensoría Pública del Instituto Federal de Defensoría Pública pues justamente porque es totalmente un caso que no solo lastima lastima la sociedad nos debe lastimar a todos y a todas sino porque además está impune y continúa Liliana Berenice en la cárcel que es la peor situación que se puede enfrentar les agradecemos mucho esta colaboración y por supuesto estaremos atentos a cómo se conducen los jueces los magistrados en este caso y veremos si es posible pues asistir de alguna manera a este caso no solo visibilizándolo sino también acompañándolo por parte de Contralínea muchas gracias Adrián Ramírez y también Astrid Virginia Flores buenos días gracias 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 a ustedes buenos días un abrazo saludos a un abrazo un abrazo un abrazo